Desde el estado de Yucar, Yemachar No sé por qué pudo que ocurrir Conocerte cuando ya tengo un amor Cada riesgo, cada movimiento tuyo Me seduce y me turba de pasión En tus ojos veo la llama del amor Tu mirada me ha tocado el corazón Al rozarme con tu piel, quemas mi piel Me alimentas y sacias toda mi ser ¿Cómo le explico a mi cuerpo que Tú lo haces sentir débil mujer? Quisiera recorrer palma, palma, segundo Toda tu piel ¿Cómo le explico a mi cuerpo que Tú lo haces sentir débil mujer? Quisiera recorrer palma, palma, segundo Toda tu piel Toda tu piel Toda tu piel Quisiera recorrer palma, segundo Toda tu piel Quisiera recorrer palma, palma, segundo Toda tu piel Quisiera recorrer palma, segundo Caminar juntos la misma senda Y sentirte dueña de mi corazón Amame aunque luego tengas que partir Bésame que esta será la última vez Que en mis labios te dibujé muy sutil Cada huella, cada porro De tu piel ¿Cómo le explico a mi cuerpo que Tú lo haces sentir débil mujer? Quisiera recorrer palma, palma, segundo Toda tu piel ¿Cómo le explico a mi cuerpo que Tú lo haces sentir débil mujer? Quisiera recorrer palma, palma, segundo Toda tu piel ¿Cómo le explico a mi cuerpo que Tú lo haces sentir débil mujer? ¿Cómo le explico a mi cuerpo que Tú lo haces sentir débil mujer? ¿Cómo le explico a mi cuerpo que Tú lo haces sentir débil mujer? ¿Cómo le explico a mi cuerpo que Tú lo haces sentir débil mujer? ¿Cómo le explico a mi cuerpo que Tú lo haces sentir débil mujer? ¿Cómo le explico a mi cuerpo que Tú lo haces sentir débil mujer? ¿Cómo le explico a mi cuerpo que Quisiera recorrer palma, palma, segundo Toda tu piel ¿Cómo le explico a mi cuerpo que Tú lo haces sentir débil mujer? Quisiera recorrer palma, palma, segundo Toda tu piel 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 Gracias.